qué pasa familia bienvenidos a un nuevo vídeo hoy le damos al huevecito así que vamos para allá es gratis ya lo hice así que le vamos a la primera entre 300 a ver si tengo suerte parece que no pero bueno vamos a los 2.400 gemitas a por todas quiero la daga no tengo la daga la quiero vamos huevecito no me sale la daga bueno parece que eso va al ritmo que dejé en la ruleta sin suerte sin que me salga lo que quiero aquí lo mismo otra vez pero bueno la suerte hoy no está conmigo bueno toda la semana no está conmigo la verdad porque aquí me está saliendo una literal no es que eso ya es imposible esto ya que me están robando cuántas gemas tengo 16 vale no me ha entrado ni uno no me ha entrado ni uno y ahora bueno 5 me han entrado 5 vamos vamos a eso me gusta esa la actitud bueno la daga aún no la tengo porque esas cosas o esos amuletos el único que tengo es el libro de contraataque porque dejé la temporada de conquista muy temprano y no puse sacar esos tipos de amuletos tampoco el no la daga no la daga no la daga y no más salió en am 3 y esto no puede ser gente eso no puede ahora no bueno se acabó no hay más gemas vamos a comprar luego más gemas si no me llega no a ver aquí 6 no no me llega no me llega tengo que darle más así que voy a comprar algunas gemitas y luego vuelvo darle otra vez así que ahora nos vemos bueno ya tenemos esas gemitas y seguimos le damos a más huevitos porque la verdad que no llego a ningún lado me han entrado 5 en todo lo que llevo tirando chavales una barbaridad lo que me está entrando esto está bueno una 6 llevo 6 literal una barbaridad lo que entra aquí bueno 11 llevo vale eso la actitud ahí me gusta hay lilith siga sin lilith otra 5 como más esto espero que el casino aquí nunca ganas peor que el casino chavales bueno las últimas 5 y a mañana las 8 que me faltan mañana le damos bueno no lo voy a grabar porque por hacer 8 8 que son son 8 tiradas y para eso no lo voy a grabar pero no me llegó a ningún lado porque me siguen faltando aún planos bueno aquí luego puedo hacer algunas cosas pero no lo voy a hacer porque yo quiero la dada tengo 11 no puedo hacer nada bueno me quedé con 11 no llego a ningún lado chavales vamos ahora con los test que hice test con minamoto guayasg contra religia y esas cosas así que vamos a ver los test y luego ya pues podéis decir vosotros como gusta no voy a hacer tipos de test de eso con comandantes variados así que vamos para allá bueno gente vamos a por los test estamos en que como ya sabéis mejor tiempo para hacer los test voy a esperar hasta que dark termine su duelo en mientras vamos a ver los duelos que hice antes porque no estaba en casa no podía grabarlo pero os enseño algo muy interesante comenzamos con este esto fue un duelo donde guayasg no tenía aún su mejora lo decimos así en su mejora y yo los tengo en minamato kakao no y como veis aquí restantes 8000 tropas aquí veis no tienen reliquias no hay nada y yo tengo las dos y aquí están los stats o sea el duelo fue sin nada sin equipamiento sin city skin o sea todo desnudo y todo bueno como tienen que ser las pruebas y ahora vamos a ver con la religia restantes 2000 tropas o sea que son 6000 tropas menos que antes y aquí veis que ya lo tiene y vamos a comprar los 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 presentuajes los buff que tienen o sea aquí de ataque de alquería 90% defensa 95 y salud 59 lo otro aquí sin religia o sea que ves 90 85 y no lo que cambia es aquí no que se va 95 pero la verdad que yo no lo veo gran cosa ayuda sí pero no sería guayasg el uno de esos que me enfocaría hay mejores y cada uno como quiera yo os enseño aquí los test que hice yo ahora vamos a esperar que venga este así que voy a hacer un corte rápido y luego me entro otra vez son 200k contra 200k así que vamos a ver lo que va a pasar por ahora parece que voy ganando no está mal pero igual no sé el equipamiento que tiene él yo lo tengo completamente full legendario bueno no me faltan los amuletos pero bueno cosa pequeña así está mi equipamiento así está mi equipamiento o sea que mirando el ataque de caviaria 32,5 defensa 22 salud 38 así que no está mal le voy a ganar parece y luego os enseño el reportaje lo que no sé si él tiene martel con el buff con la religia esa no le pregunté lo vamos a ver luego en las bonificaciones no pero le estoy diciendo puta la verdad que minamoto kakao me sorprende mucho no sé no no me lo imaginaba que fuesen tan fuertes son tan súper rotos lilly no va a tardar creo que a arreglar eso bueno ya está en rojo él y yo voy apenas a media creíble increíble bueno decirme vosotros que bueno la opinión que tenéis vosotros si sacar minamoto kakao sí o no yo digo si eres caballería y bueno eres de gastas los 10 euros en esa bonificación o en ese cofre yo lo sacaría porque la verdad vale la pena es una marcha más que puedes llevar en kbk pero claro lo tienen que tener los dos con pericia si no lo tienes no lo hagas mejor espérate pero si lo tienes no es mala no es mala marcha la verdad no es mala cosa la verdad bueno esto va a caer y luego vamos a ver y luego vamos a ver el rap aquí está el rap son las mismas cantidades son a ver T5 por mi parte T5 por su parte le sé varamente heridos son 27 por su parte y 18 por mi parte y restantes 91 vamos a ver aquí si tiene el alien no la tiene bueno le preguntaré cuando la saque si hacemos otro otro test vamos a ver ahí y aquí veis las bonificaciones o los los stats mío no ataque de caballería 219 defensa 125 salud 120 no está tan mal gente opinar vosotros en los comentarios aquí os dejo vamos a ver lo que lo que dice cristiano ronaldo muchas gracias afición grande como dice muchas gracias gente aquí va a ir con one new aquí lo va a reventar pero bueno muchas gracias dejarme vuestro like suscribiros a mi canal para que yo pueda crecer es totalmente gratis y a mí me ayudas mucho así que nos vamos a ver otro día hasta luego gente